Triple premio para este Porsche 356B minuciosamente restaurado Conseguir los tres prestigiosos premios en Monoclásica 2022 fue algo verdaderamente gratificante para los miembros del centro Porsche de Melbourne en el primer Porsche Classic Partner de Australia Este 356B del 61 se ganó esta triple corona gracias a una restauración llevada a cabo por el equipo de especialistas de la marca Motor Clásica en una reunión anual de tres días de duración en la que se dan cita a los mejores vehículos clásicos y deportivos de carreras de toda Australia y tiene lugar en el Palacio Real de Exposiciones de Melbourne Muy bien amigos, los invitamos a darle me gusta, compartirlo en todas sus redes y darle clic en la campanita, gracias y continúen viendo el video ¡Suscríbete al canal! Thank you and bye bye